señoras y señores y el motagua pues le da vuelta a la página un poco del caso alex y vega ya que pues todavía no se ha podido solventar esta situación tampoco está de estar descartado totalmente pero el motagua tiene que mover fichas señores ya el torneo arranca el sábado y motagua está acelerando para poder traer un jugador de calidad a sus filas señores y en este caso pues prácticamente está descartado ya el caso de rubilo castigo ya que se dice que va a volver a jugar con el equipo chino con el cual tenía contrato todavía entonces lo más probable es que siga va a cumplir su contrato en china eso quiere decir que no tenemos ni alex y vega ni a rubilo castigo señores entonces en este caso señores el motagua según medios cercanos al club señores está diciendo de que el motagua se fue a lanzar se va a lanzar por matías rotondi de hecho aparentemente está averiguando está sondeando cómo está la situación del jugador argentino un jugador que de hecho tiene pasado ya en la liga nacional y la está rompiendo en guatemala matías rotondi es un jugador argentino señores y al no venir rubilo castillo lo más probable es que motagua esté buscando agarrar un buen delantero señores este es un delantero que tiene mucho gol está actualmente juega señores está jugando en el comunicaciones de en el municipal perdón de guatemala y bueno no va a ser fácil tampoco sacarlo de ahí ya que se está diciendo de que es un jugador que tiene una ficha bastante alta pero en la parte goleadora el jugador ha estado muy bien cuando estuvo aquí cuando jugó con el honduras de progreso en 10 partidos perdón marcó 10 goles en 18 partidos cuando estuvo con el honduras del progreso después se fue para el malacateco y marcó 18 goles en 27 partidos cada vez y aumentando más y actualmente en el municipal el club en el cual está actualmente ya lleva en 51 partidos 20 goles lo que indica que tiene un promedio goleador de más de 40 por ciento eso indica que es un buen goleador además tiene cuatro goles en liga con cacaf así que es un jugador que claramente tiene mucho gol y tiene el arco entre ceja y ceja y es un jugador que le vendría bien a motagua porque tiene mucho gol tiene mucha movilidad en el área es un centro delantero que también puede jugar como extremo tiene velocidad y es un jugador que le vendría bien a motagua ahora el problema económico aquí es el siguiente señores se está diciendo que aparentemente el jugador el motagua tendría que pagar más de 100 mil dólares para sacar al jugador del equipo eso es lo que se está manejando una cifra aproximada y se dice que aproximadamente para que el jugador venga aquí va a tener que estar ganando entre 18 mil dólares aproximadamente sería la cifra tentadora que motagua tendría que ofrecerle para que pueda venir a jugar al equipo así que un jugador bastante caro pero señores tenemos que invertir en jugadores buenos ya que vamos a jugar liga conca champions y eso es importante señoras así que señores este jugador rotondi señor el argentino matías rotondi es el jugador en el cual motagua está interesado para el fichaje ya para allá señores así que bueno vamos a ver si motagua puede hacerse en la fila de este jugador que es un gran jugador de hecho el jugador referente en la liga de guatemala de los goleadores actualmente de la liga de guatemala y sería pues realmente un gran jugador sin motagua lo logra sacar a matías rotondi así que señores qué opinan ustedes de este jugador creen que motagua tiene la capacidad para poder pagar este jugador sé que muchos dicen que el equipo es tacaño y que no creen que no sé qué y yo les entiendo de verdad pero motagua va a tener que hacer un esfuerzo si realmente quiere sacar ya que igual el ex y vega no se sabe motagua tiene que traer un jugador de calidad y con gol asegurado señores recordemos señores que el gol es para el gol se paga y todos los delanteros goleadores el motagua o cualquier equipo va a tener que pagar porque el gol es el que mejor se paga señores así que si queremos ser competitivos tenemos que luchar por traer los mejores jugadores señores esto es un rumor todavía pero el motagua si es cierto el motagua está sondeando y de hecho va a presentar una oferta en las próximas horas y esperemos que el municipal pues se pueda hacer y pueda aceptar y esperemos tener un jugador de calidad como este así que señores yo lo dejo por aquí que opinan ustedes dejen su comentario qué opinan de matías rotondi creen que puedan ir a motagua pues dejen su comentario para como siempre intercambiar opiniones así que lo dejo por aquí les mando fuerte abrazo adiós